¡Vamuno! ¿Puedes venir aquí? Sí ¡André! ¡Está buena! ¡Está buena, chiqui! ¡Ah, nada más! ¡Tienes un plato! ¡Qué bienvenido! ¿Qué tal? ¿Quién volteó? ¿Quién? ¿Quién volteó? ¡Sí, sí! Yo me voy a colgar fuego para... ¿Dónde te va? ¿Quién volteó? ¿Quién volteó? ¿Quién volteó? ¿Quién volteó? ¿Quién? ¿Oreja? ¿Puedo voltear tu oreja? ¡Bien!